No solamente se cerraron las puertas del ingreso, sino que segundo, a destruir la marca y la honra de la institución. Los dineros se van a una fiducia. De esa fiducia, a través de un presupuesto, se empiezan a generar hasta que se acota el dinero, porque el dinero se acota. Como el banco, el banco de Scotiabank dijo, si quiere, quiere la acota. Ustedes ya no pueden vender bienes y servicios. Entonces se pagó lo que le daría por la derecha. Ellos tenían la plata ahí en la fiducia. Ahí está la plata. Ahí no se ha perdido un peso. Que dejen ya de estar ese cuento de capa ahí, inventando, haciendo show donde no lo hay. Nosotros ni hemos hecho nada ilícito, ni traficamos, ni lavamos, ni contrabandeamos. 40 años sirviendo en educación. Ese ha sido nuestro oficio. Que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, pero no tirándonos a la horta. Pero si la fundación la hemos hecho nosotros, de dónde han salido 240 mil millones, que diga que otra universidad tiene esa gestión. ¿Cómo haber desvío si le hemos inyectado 240 mil en gestión? Eso es mucha plata, digo yo. Yo no sé, ¿no? Pero en este día que partió de cero, ¿no? Y que no pertenece a mí, pertenece a la comunidad. Y el país sabe que nosotros podemos demorarnos para pagarla, que hemos tenido dificultades, que todo lo hemos hecho con recursos propios. Y es que los recursos del crédito son muy cortos, porque en la banca no hay crédito de fomento a 8 o 10 años como los hay para viviendas, para industrias, para educación no hay sino créditos cortos. Allá ni hay desviación de fondos ni hay estafas. Los 20 mil y más estudiantes que tiene la San Martín pueden estar tranquilos. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. La parte nuestra ya está cumplida, lo importante es que cumpla el ministerio. Mande su inspector allá, su auditor, lo que quieran. Pero que uno les vea una actitud correcta, de que efectivamente quieren armonizar esa parte académica, administrativa y financiera. Y tendrán toda la colaboración, no solamente de la institución, sino de toda la comunidad en el país. Dentro de esta crisis yo diría que no es crisis, la ha vuelto crisis es la demora del gobierno, la discriminación. Autorice las matrículas y empecemos a normalizar los pagos de atrás hacia adelante. Es una función y una decisión que no depende de nosotros. ¿Cómo vamos a echar responsabilidad sobre decisiones que no dependen de nosotros? Nosotros hicimos y estábamos haciendo las cosas bien. Si hay culpa, es la limitación de funciones. Serán los jueces los encargados de señalar eso. En este momento la suerte de esas más de 100 mil personas, entre padres, estudiantes y profesores, está en manos del ministerio, no nuestro. Lo que nosotros teníamos que hacer ya lo hicimos. Y lo que tengamos que seguir haciendo lo hacemos. Ahora, lo que tenga usted la seguridad es que esto mal no termina. El hombre justo jamás es desamparado. El impío, el transgresor jamás pasa por encima del hombre justo. El proceso, la verdad, es lento pero se impone. Por eso le estoy diciendo yo. Yo no quiero entrar a decir si lo que ha hecho el gobierno es culpable o generó alguna extralimitación de funciones, abuso de autoridad o falta de debido proceso. Para eso están los jueces. No soy un santo varón, pero sí he llevado una vida, me he llevado a olvido, una vida privada muy en orden, muy en paz.